Vamos a hacer este límite y vamos a ver por qué es distinto a los demás. Si tú haces los límites por separado, esto te tiende a infinito y esto te tiende a menos infinito. Pero aquí los dos límites son del mismo valor, porque este viene de n al cuadrado partido de n, que es n, y este viene de 4n partido de 2, que es n. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues lo único que puedo hacer es operar y rezar. Ahora, esto es una indeterminación, ¿vale? Y antes lo he puesto y he dicho que no es una indeterminación. No lo es cuando yo sé que es n al cuadrado menos n. Yo sé que este crece más rápido que este, pero aquí no lo sé. ¿Qué? 1 partido 0 es la indeterminación. 1 partido 0 no es una indeterminación. Un número partido 0 es de infinito. ¿Ah, sí? 1 indeterminación es 0 partido 0. Eso sí, una indeterminación. Bueno, ¿os acordáis de operar fracciones y ojibras? ¿Qué o no? ¿Lo que había que hacer? Había que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿vale? que es 6n. Y ahora, para saber lo que es el numerador, hacía 6n entre 3n, 2, que es el número que me falta aquí, lo multiplicaba por el numerador. Yo no sé si sabe lo que estoy haciendo o no. A lo mismo no. Vale. ¿Cómo opero yo? 2 tercios menos un cuarto. Sí, sí, el 6n, pero porque el 2... Ah, porque 6n partido 3n... 3n es el 2. Ah, igual. Y después 6n partido 2 es el 3n. 3n que es el de este. Mirando este es como hacerlo en cruz, pero siempre no es en cruz, entonces... Yo prefiero... No está grabando ahí. Todo. Yo a los tuyos le pongo ya, ¿eh? A Ingeniería Marítima. Porque lo voy a buscar algún día. Para el jugador también, ¿no? No me gusta hacerlo de una vez. Porque es uno de los fallos que más me encuentro. ¿En qué? El menos delante del paréntesis. ¿No te gusta cambiarlo? No, no me gusta hacerlo de pie. No, me gusta que la gente vea que... Yo me equivoco siempre con eso. Siempre, siempre. Y cuando está multiplicando así, con otro paréntesis al lado, también me equivoco siempre. Esto me va a quedar. ¿A qué tiende esto? ¿A menos infinito? Muy bien. Esto no vale ponerlo en el examen, pero yo lo pongo. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues de aquí pasa de aquí, retirado. Dice yo, este es mayor que este, es infinito. Como menos, 3 más, menos, infinito. Ya, pues si no le pones un examen, ¿eh? Si no le pones un examen, ya. Y yo, pues, de aquí pasa directamente aquí. Se supone que tú esto lo tienes que desarrollar, tío. Esta es una carrera de ingeniería. Ah, lo que no te gusta poner 8an para que sea. Ah, vale, vale. Ah, eso no lo voy a mirar mucho. La inteligencia se supone.